Todo lo que nosotros aprendimos se lo vamos a decir a ellos para evitar todas las causas que puedan pasar. Hay algo más para aprender sobre los valores, enseñarles amistades, enseñarles dinámicas y así más pues cosas. Mi nombre es Griselda García González, directora de Concepción de María. Y el día de hoy, verdad, me siento muy contenta. Doy gracias a mi Dios y también al comandante Daniel y a la compañera Rosario por ser uno de los primeros colegios de tener la Escuela de Valores, donde mis niños y niñas vamos a tener esa oportunidad de brindar herramientas y estrategias a los demás niños y niñas. Es una estrategia que se desarrolla a través del Ministerio de la Familia, impulsada por nuestro buen gobierno sandinista, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario. La Escuela en Valores para Adolescentes. Esto es con el objetivo de que se le brinden las herramientas necesarias para que ellos puedan tener cambios de actitud y puedan vengar, gozar de una familia, de un hogar lleno de amor. Ahorita lo que estamos haciendo es entregándoles sus diplomas y los materiales que ellos van a utilizar en sus barrios y sus comunidades para desarrollar estas escuelas en valores, siempre con adolescentes y niños, para prevenir la violencia.